Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy, si son nuevos aquí, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Valeria, pero todos me dicen Val. Y chicos, acaba de salir hace unas cuantas horas el tráiler de The Umbrella Academy. Por fin, el tráiler oficial de la última temporada. Estoy muy triste porque no quiero que termine. Esta es una de mis series favoritas, pero estoy muy emocionada porque de verdad ya la quiero ver. Así que vamos con todo a ver esto. Ven. Ok, bueno. Klaus, amo a Klaus. Klaus y 5 son los macheros. ¿Qué es? Que ablas. 5. Escúchame, es que como ha crecido Ay, que triste ¿Qué es eso? Ahorita, es en un mes Qué emoción Estoy demasiado emocionada, de verdad Esta serie, es que estoy muy emocionada Por esta temporada, así, de verdad Demasiado, demasiado emocionada Me da pena, como les dije, que termine Porque me encanta, pero estoy muy feliz De que ya, por fin, tengamos Tráiler, y que también, este, cómo se llama La vamos a ver en un mes Chicos, en un mes Sale Va a estar brutal, bueno, Ben es la clave Tiene sentido, pues, porque nunca han hablado muy bien De la muerte de Ben, entonces tiene sentido de que Él sea la clave, este, porque él está vivo En el otro universo y todo, entonces Va a estar increíble, he visto nuevos poderes Por ahí, este Sí Va a estar genial, va a estar genial, es más Ni siquiera quiero pensar mucho de qué puede pasar Porque a veces, cuando veo los trailers, ustedes saben Que yo les digo, no, yo creo que va a pasar esto Ni siquiera quiero pensar qué va a pasar No quiero pensar qué va a pasar Pero está muy chévere, hemos visto que Klaus también Este, se ha como que separado el cuerpo Y todo, eres tu poderes nuevo Estoy demasiado emocionada, eso es lo único que puedo decirles Muy emocionada Así que cuéntenme ustedes, chicos, en los comentarios Si es que están tan emocionados como yo Si les da pena que acaben las series Si ya la quieren ver, cuéntame, por favor Y sería genial si es que aún no se han suscrito a mi canal Si pudieran suscribirse y darle a la campanita Notificaciones para que YouTube les avise Cada vez que subo un nuevo video Y también sería genial si pudieran seguirme por TikTok e Instagram Ya que soy súper activa en estas redes Y nada, chicos, muchísimas gracias por ver el video de hoy Nos vemos en el siguiente ¡Chau! ¡Chau!